Esta es la iglesia Cristo Larroja, que te está enviando el juez, a Máborín, que me llame a este país con el fin, que bendición del cielo esté sobre ti, y el Dios de los cielos cubra tu vida de manera especial. En el últimos seis meses, no te puedo hablar muy claro, el tiempo saco, pero en los últimos seis meses me ha pasado algo extraño, y es que, bueno, no estoy durmiendo, hasta tarde. Me levanto muchas veces antes de que el sol salga, cuatro, cuatro y media, que tú viste que a las cinco de la mañana te envío un mensaje esta mañana. Yo loco por levantarme, a ver si se levantaba, pero nadie me contestó, no hubo una media, una media, pero gloria a Dios me imaginé que estaba durmiendo. La cuestión fue que, mientras yo estaba durmiendo, empecé a repasar muchas cosas en mi vida, en un tiempo donde yo me presento ante Dios, le digo a Dios que me perdone todos mis pecados, mis fallas, yo soy hombre normal, es como un cometo, mil errores, y le digo a Dios, aquí estoy, gente que tú escogiste, que no sé de dónde, pero aquí estoy para servirte. Y me vino ese flashback que la vida trae, ¿verdad? Cosas que uno se va un poquito para atrás. Oye, y me devolvió a la universidad. Universidad, eso fue el otro día. Y yo estaba allí, yo tuve la oportunidad, ustedes lo saben, de estudiar finanzas con un minor en contabilidad, esa es mi educación. Que yo no entendía un divino, bueno, yo lo decía, enojado, a Dios, ¿qué rayos hago yo brigando aquí, en esta universidad? Yo no quiero saber de esto, pero algo me decía que tenía que estudiar, sí había una realidad, la realidad era que desde niño, a mí los números me encantaban. Yo hacía algo, siendo un niño, siete, ocho, nueve, diez años, planificaba mi año y ahorraba, igual que tú, ¿qué ahorra? Y ahorraba preparándome para una bicicleta, para una bendición, para cualquier cosa que viniera. Yo tenía esa planificación y después le daba vueltas, nada, todo terminó, todo estuvo bien, universidad, todas esas cosas. Y yo recuerdo, porque yo le sigo a Dios desde que tengo cinco añitos, yo recuerdo que Dios comenzó a prosperarme, a prosperarme, a prosperarme. Ya a los catorce años, trece años, ya yo estaba dando clases de piano. Y ustedes han oído la historia, llegaron gente incapacitada, gente con problemas en sus manos, ciegos, gente que tenía dos deditos y yo les enseñaba a tocar piano, algunos órganos que eran más fáciles. La cuestión es que Dios me bendijo, me bendijo. Y de momento tenía sesenta y cinco estudiantes, cada semana me prosperaba Dios. Me apareció un trabajo en un colegio que se llamaba La Inmaculada Concepción, ahí en Valle Arriba High, otro trabajo. Y por la noche iba, ¿alguien se acuerda del Greenhouse? Greenhouse. Yo tocaba en el Greenhouse de noche, hermano. Y hasta que yo era dinero, tenía dinero, 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 el dinero no faltaba. Bueno, para que usted entienda, a los veintiún años yo tenía dos casas, tenía una finca, tenía carros, tenía bendiciones, sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. Así que estaba contento, pero una mañana de esas estrañas que ocurren en la vida, el Señor me dijo, yo te voy a enviar un lugar. Ya yo estaba en la iglesia, en la iglesia donde ejercía el ministerio. Y me dijeron, te vamos a enviar al campo misionero. Y Dios me envió al Salvador. Ya yo les he explicado varias historias del Salvador y muchas cosas que me pasaron. Lo importante fue que cuando yo fui, me mandan a San Miguel, yo llegué a San Miguel. Y cuando estaba allí, iba a predicar esa noche, los que me habían escogido, yo tocaba el piano, iba a dar mi testimonio, yo lo di. Pero al terminar el culto, todo el mundo se fue, excepto los indecitos. Los indecitos venían de las montañas, de donde era San Miguel. ¿Sabe lo que hacían? Como había culto el sábado en la noche y domingo en la mañana, se acostaban a dormir en el piso. Todos se acostaban a dormir en el piso, porque ellos venían caminando. Así que se quedaban con nosotros ahí. Y yo dije, pues no, ya Dios. Pero estando allí con esos indios, compartiendo con ellos allá, era un momento muy lindo en el Señor. Yo oigo la voz de Dios que me dice, yo quiero que tú me sirvas a tiempo completo. Yo le dije, no hay problema. Yo te he servido toda mi vida, yo quiero servirte, no hay ningún problema. Me dijeron, sí, ok. Volví a Puerto Rico. Y cuando volví, nuevamente oigo su voz que me dice, no, pero es que yo quiero que tú hagas algo. Que vendas todas tus riquezas. Y la dejas un poco y que vendas en el cielo. Y eso no fue muy fácil de tragar, es fácil de decir, pero no fue fácil de tragar. En un momento, al principio peleé con Dios. Y yo decía, yo no puedo ser el pastor bautista, que gana su sueldo, que tiene todo. No, 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 o metodista. No, 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 no. Yo quiero que tú lo dejes todo por mí. Y así fue, obedecía al Señor, no hubo problema. Vendí todo. Cuando las cosas se fueron, yendo, 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 yo más usted. Pero ya yo tenía 23 años. Entro al campo, a la misión completa. Recuerdo que por primera vez me conocían en una iglesia. Yo empecé en Sidra hace 30 años atrás. En una iglesia en Sidra. Tres o cuatro hermanitos, nada más. No tenía sueldo. El carro que tenía estaba esbaratado. Se estaba a uno por todos lados. No había ni nada, nada. Yo yo ya no teníamos nada. Para que usted entienda, vivimos en un sótano. Ese sótano que había abajo, era la misma iglesia también, que en una pared dividida, un cuartito. Y mis hijos dormían en un área al frente de lo que era la iglesia, que era como un sofá. Pero había ratones y ratas. Había de todo, hermano. Salían, ¿cómo se llama eso? Los que pican. A las cráneas, a las cráneas. Bueno, aquello era tecrico, hermano. No tenía una bañera. Tenía una manguera. Una manguera. Y con la manguera nos bañábamos. Aquello era tremendo. Yo recuerdo que el primer culto, yo le dije, Dios, gracias a Dios, va a haber un culto. Y los hermanos me dijeron, pastor, que haya una ofrenda. Usted para que pueda acomodarse en la iglesia. Yo le dije, gracias a Dios. Porque no tenía un vellón. Terminó el culto. Yo le dije, gloria a Dios. De momento, este sobrero trae a los chavos. ¿Sabe cuánto había? Treinta y cinco centavos. Así que yo tuve que comenzar mi vida pastoral con treinta y cinco centavos. Pasaron las semanas. Y ahí fue que empezó algo raro. Porque yo le dije a Dios, Dios, pero ven acá. Yo tengo un problema. Tú me hiciste estudiar cinco años en la universidad, finanza, quemarme las pestañas, con un año de contabilidad. Y ahora, todo lo que yo tengo en conocimiento, no me sirve para nada. ¿Qué finanza yo voy a hacer con treinta y cinco centavos en la semana? ¿Cómo voy a planificar pagar doscientos dólares que tenía que pagar del sitio donde estábamos? Si no entraba doscientos dólares. ¿Qué yo voy a hacer? Y por primera vez yo comencé a entender la matemática de Dios. El mensaje de hoy es ese. La matemática de Dios no es la matemática nuestra. El Señor me mostró que en la vida, cuando Dios nos va a bendecir, Díganme, escucha bien ahora. Si estás viendo Facebook, te va a llevar el diablo, te va a llevar. Digo, porque están aquí. Si tú en este momento me entiendes, Dios me dijo, para yo bendecirte, antes te voy a restar. Yo te quito antes de darte lo que te voy a dar. Ya va cayendo. Yo quiero que tú entiendas que en la vida, así obra Dios y lo va a ver esta noche, cuando Él arranca algo de nuestra alma, de nuestro corazón, sea financiero, sea por salud, sea de un amor, sea matrimonio, sea de hijo, cuando Él arranca algo, es porque Él te va a dar una gran bendición. Así que me estoy hablando. ¿Usted está teniendo fe? ¿Está teniendo fe, Iglesia? Ok, levante su mano derecha conmigo. Padre, diga, Padre, recibimos esta palabra esta noche. Se hace nuestra. Por favor, Dios, revelame lo que significa. Cuando tú quitas para bendecirte. ¿Usted lo quiere? Le da el mejor aplauso que le haya dado Dios. No, 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 no me dejes así, denle un aplauso, güey, denle ese güey, ese güey, ese güey, ese güey. Alaba el manía, ¿verdad? Yo voy a leer Isaías capítulo 40, primeramente, el verso 29 al 31, y usted me sigue. Isaías 40 del 29 al 31, dice así. Dios, Él da esfuerzo. ¿A quién? Alcanzado. Y multiplica la fuerza. ¿De quién? Del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero oiga ahora. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cantarán, caminarán. Y no se cansan. Si usted puede, señor director, póngame el verso 29 de nuevo y observe algo ahí que es un poco extraño. Dice que Dios da fuerza a quién? Alcanzado. Y multiplica la fuerza de quién? Analice esto. ¿No sería más fácil que Dios no permitiera que yo no me cansara? ¿No sería más fácil en nuestra vida que Dios no dejara que mis fuerzas se fueran? ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos por lugares donde perdemos de momento todo? ¿Por qué Dios permite que en nuestra vida ocurran tsunamis que vienen cuando menos lo esperamos y arrasan con todo? ¿Por qué? ¿No sería más fácil que Dios me bendijera sin que yo tuviera que sufrir? ¿No sería más sencillo que yo fuera antes de ser sanado? Sería mejor nunca haberme enfermado. ¿Por qué Dios permitió que me enfermara? ¿Usted sabe que usted es un hijo de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios en esta casa? ¿Dónde están los hijos de Dios en esta casa? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el Señor nos trajo de alma. Y que a ti ni a mí nos puede pasar nada a menos que Dios nos permita. Hay gente que dice que el diablo, el diablo, tú hablas más del diablo que es de Dios y usted respeta mil veces. Tú no puedes seguir diciendo que el diablo tiene autoridad. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre ti. Si Dios le permite a Satanás tocarte, él no va a permitir. ¿Por qué? Cuando Dios resta, él va a multiplicar. Ven en esta lectura, vaya conmigo en esta lectura. Esta lectura es en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos 36 y 37. La pastora lee, dice así. Vamos a parar un momentito. Dice bien claro que Dios dice, óyeme bien, yo quiero que tú veas lo que yo voy a hacer a tus alrededores. Te están hablando a ti, te están hablando a ti. La gente a tu lado van a ver lo que va a pasar contigo. Los mismos que hoy quizás se burlan, se ríen, te señalan. Van a ver lo que Dios va a hacer contigo. Va, 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 va. Yo no sé quién le estoy hablando hoy. Y dice, ellos sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y que yo planté lo que estaba desolado. No era más fácil que no se transformar. No era más fácil que estuviera floreciendo y no en un desierto. ¿Por qué Dios permite la resta en nuestra vida? Si usted observa a Dios, dice, yo voy a reedificar. Estoy hablando de una persona aquí hoy, que ha sufrido grandes pérdidas. Personas que aquí hoy han vivido momentos terribles, que el diablo le ha robado bendiciones. Te dice Dios hoy, prepárate. Porque después de eso, voy a multiplicar bendiciones. No, 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 yo no sé si es a ti que te estoy hablando. Díganle la oiga a mí que me están hablando, dígselo. ¿Qué me permite dar un viaje? Si podemos dar un viaje, vamos a dar un viaje. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? El pueblo de Israel estuvo en Egipto por 430 y pico de años. Esclavos, terribles, pasando grandes pérdidas. Un día llega Moisés y le dice, vámonos, vamos a celebrar fiestas en el desierto. Que el pueblo le crea a Moisés y se va detrás de Moisés. Moisés los alienta, le da fuerza. Dios tiene una tierra de Provenza. ¿Qué decían los israelitas? Cuatro años más, cuatro años más. Queremos a ese desgobernante que nos lleve. Y van todos y de momento se meten en un desierto. En un desierto. Pero Él no te iba a llevar a una tierra de Provenza. ¿Cómo tú me llevas a un desierto si primero yo iba a la tierra de Provenza? ¿Por qué Dios permite que tengas que cruzar un lugar? Cuando tú empiezas a cruzar los desiertos de tu vida, hay un propósito. ¿Por qué es que tú eres hijo de Dios? Hay un propósito. Pastor, ¿pero cómo va a haber un propósito en lo que yo sufrí y he pasado? Hay un propósito. De momento una mañana andarás caminando, tendrás hambre y bajarás a maná del cielo. Y de la roca empezará a fluir agua. Y Dios te va a enviar codonices. De momento en tu desierto conocerás a un Dios que te pone sombra cuando hace sol y una llama de fuego cuando hace frío. Conocer a Dios, hermanos, no es venir a la iglesia, a los domingos. Conocer a Dios no significa que yo lea un verso y me lo aprendí. Conocer a Dios es andar por donde Él me hace pasar. A pesar de que sea duro, de que sea difícil, de que tú no lo entiendas. Una vez Jesús le dijo a los discípulos de esta manera, lo que yo estoy haciendo contigo ahora, tú no lo entiendes. Pero lo vas a entender después. Porque Dios no te va a dejar sin respuesta. Él te va a contestar el porqué, el dolor de tu corazón. Vamos al viaje. Vamos con Abraham, ese es el primero. Es tremendo cuando Abraham fue llamado. Mire, lo primero que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tú, parentela. Usted sabe que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Usted sabe que Ur de los Caldeos es como vivir, digamos, en Guaynavo Cere. O sea que las casas son millonarias, la gente rica y bendecida y tremendo. Abraham vivía allí, era un hombre de negocio, era un hombre bendecido, estaba bien. Y lo primero que Dios le dice, deja eso, sal de ahí, voy a arrestarte. Porque pronto te voy a multiplicar. Y él se fue, pero oígame, oígame que voy a decirle esto a alguien, no sé a quién se lo voy a decir. Se llevó el sobrino. Dios le había dicho, no te lleve a nadie, te va a caer tu doña. Y se llevó el sobrino. Y ese sobrino, Lod, le dio problemas, le dio candela a Dios. Hay alguien aquí, entiéndeme lo que le voy a decir. Tú no puedes seguir la vida cargando cruces que Dios no te ha dado. Yo tengo gente que me escribe, pastor, ore por mi ahijado que está sufriendo. Yo estoy llorando, mi alma está con... Está bien, va a morar, va a ahijado, sí. El ahijado se convierte, pastor a las dos semanas. Ore por el hermano de él que también está terrible. Yo estoy en una depresión. ¿Qué te pasa? Tú vas a seguir cargando a las cruces de otras personas. La Biblia dice, el que quiera ser digno de mí, tome su cruz y sígame. Tú puedes orar por todo el mundo, pero tú no puedes salvarle el mundo a toda la persona. Tú puedes bendecir a alguno, pero tú no puedes bendecir a todo. Tú tienes que buscar primero los que son tuyos. Y después empezar a pasar seis semillas. Y a quien pueda, amén. A quien no pueda, pues amén. Yo no soy Dios. Usted dijo, yo no soy Dios. Nada, Abraham se fue y usted conoce la historia, hermano. Un día viene Dios porque el hombre estaba deprimido. Las depresiones son parte de la vida de los hombres de fe. Se metió en una que se te acompaña a Dios con él y le dijo, Abraham, salte de ahí. Salte de ahí, tú tienes una cara. Salte de ahí. Y se fue afuera y le dijo, ¿cuántas más estrellas, Abraham? Y si puede, cuéntale a la hermana, a ver. Porque así será tu descendencia. Ay, yo no sé si alguien está recibiendo aquí, yo no sé. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. Ya mismo, ya mismo. Tiene bendición a tu vida. Pero había un solo problema, aunque la esposa de él era bella, preciosa, linda, hermosa. Era estéril. Abraham tenía 75 años. Óigame, y pasaron 25 años más. ¿Cuánto? 25. 25 años más. La Biblia dice en Romanos 4, no lo vamos a leer. La única forma en que Abraham pasó su prueba, ojalá tú me estés escuchando. Si te sigues amargando, Dios no puede moverse. Si te sigues deprimiendo, Dios no puede moverse. Si te sigues entristeciendo, Dios no puede moverse. Pero si haces como Abraham, que decía, yo voy a vivir esta prueba, dando gloria a Dios. Voy a vivirla con gozo, con alegría, con bendición. Cantando un corito al Dios de los cielos. Me levanto por la mañana y él decía que iba en esperanza contra esperanza. Romano capítulo 4, 16, 17, 18, 19. Chequea lo que usted vea. En esperanza. Porque miraba su cuerpo y no lo consideraba estando ya viejo. Tenía 100 años, 100 años. Y todavía la promesa no se la había dado. Y él se miraba y vivía ese empeño. Todo mirando, todo mirando. De momento miraba, sale y decía, ay Dios te lo siento. La vieja está peor que yo. Pero no solo eso, ella nunca había tenido eco. Pero no solo eso, tampoco ella arreglaba. Pero no solo eso, no había ningún tipo de emulación, ¿no? ¿Ustedes se creen que él se canta? ¿Saben lo que decía Abraham? Deberto en la tónica, maestro. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Le decía, mira negra, aquí está muy viejo. Esta noche no llenó, mañana es Navidad. Así que, preparado. Creaba el ambiente, prendía una velita. Ponía todo en orden y le cantaba. Estoy enamorado. Y tu amor me hace grande. Y la salida. Estoy enamorado. Y que bien, y que bien me hace amarte. La historia, la realidad es que, esto es un buen impulso, hermano. Algunos de ustedes son tan espirituales que creen que Isaac se creó en la mente. El viejito tuvo que llegar. Yo se lo dije el viernes. El gallito no había pica. Oye, si se siente hoy, la pastorisa María nunca lo entendió. Yo le dije, pregúntale al pastor Luis. Está bien, él es el esposo, esposo. La cuestión es que allá fue y se juntaron. ¿Cómo pasó? Hermano, yo no me quiero imaginar ese ser. No puedo imaginar. Pero pasó. Y Sara se levanta al mey. Y el momento aquello empezó a inflarse. Y el milagro comenzó a ocurrir. Y a los 101, cualquier viejo, el maratado, sin fuerza. Porque el romano dice bien claro, capítulo 4, que él no contempló la debilidad de un cuerpo. ¿Qué hizo Dios? Oígame, le quitó la debilidad de hombre. ¿Cómo es? ¿Cómo? O yo estoy loco. O tú estás loca, dígame. ¿Tú es loco o no tú es loco? O sea, cuando podía tener el hijo, Dios no se lo dio. Le restó para multiplicar. ¿Alguien está entendiendo aquí hoy? Mira, ven prendiendo los motores porque algo va a pasar pronto. Esta noche, a todo el que se le ha restado, Dios le va a multiplicar la entusiasmo. Ay, yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé. No sé. Dígame a Raúl, Sansón. 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 Sansón era un hombre especial. No decía que era fuerte. Decía que cuando la opción de Dios caía sobre él, se llevaba a todos sus enemigos. Sansón mató un día con una hija de burro. A 300. El tipo estaba basado. Era un monstruo. Pero un día encontró una mujer que lo envolvió, lo enredó, lo barató, lo consumió, lo encadenó. Y al final dijo, Filisteo, pétale mano, que el tipo tiene la fuerza en el pelo. Lo cogieron rapidito, lo amarraron, le raparon la cabeza y le arrancaron los ojos. ¿Qué le arrancaron? O sea, se quedó sin visión, se quedó sin fuerza y se quedó sin pelo. Lo cogieron y lo amarraron. Y estaba atrellando todo el día, le estaba dando vueltas alrededor de un molino todo el día. Y la gente burlándose. Todo el mundo burlándose. Y un día vino una oportunidad y llegó un lazarillo. Un lazarillo es quien ayuda a los ciegos ahí donde van. Y él le dice a su lazarillo, por favor, llévame al lugar donde están reunidos todos los filisteos. Es que se van a burlar de ti. No importa, no importa. Llévanme, llévanme. Lo llevan y así fue el mando. Ay, mira, Sansón. Y empezaron a burlarse. ¿Qué? Te cogieron de tonto. Estás enredado. Sansón, tú no sirves. Te hemos hablado, chavos. Sansón estaba cien. Sansón estaba sin nada. Pero dígale al del lado. Pero le estaba creciendo el pelo. No, yo no sé a quién yo le estoy hablando ahora. Aleluya. Si tiene fe, aunque no lo vea con mucho, dígale. A ti también te está creciendo el pelo. A ti también te está creciendo el pelo. Lo que el diablo no sabe es que lo que te había quitado es que iba a volver a crecer. Y Dios iba a volver a hacer que tus fuerzas llegaran donde tenían que llegar. Y así estaba. Y se pegó a las dos colutas principales. Sacó fuerza y se derrumbó. Y ese día mató a más de 3.500 filisteos. Miren que lo que era. Dios le restó para darle la más grande victoria a eso. Miren. Dios a veces te quita lo que tienes para darte lo que Él quiere. Yo no sé a quién yo se lo dije. No sé a quién se lo dije. Pero si es mi pego mamá que llega al cielo. Es que Él te va a dar algo mejor. Es que Él tiene algo glorioso para tu vida. ¿Alguien se acuerda de Elías? ¿Se acuerda de Elías? Elías era un profeta. Se veía tremendo. Llegó un día. Estaba enmayado, hermano. Veo una viuda. La viuda estaba con el nene allí con una cara enmayado. O sea, cuando los nene tienen hambre. Que te pones esa cara con más mirada de comer. Y va el profeta y le dice. Mira, viuda, saleta, saleta, ¿dónde vas? ¿Qué tú tienes ahí de comer? ¿Tienes algo de comer? Y ella le dice. Bueno, te cuado. Pero lo que me queda es pa' mí. Y pa' el bebé. Y después nos vamos a tirar a morir. Y el profeta se para, la mira a los ojos y le dice. Amé el pan a mí primero. ¿Cómo? ¿Cuántas madres hay aquí hoy? Levanta sus manos. Si yo te digo, lo que te queda es pa' tu hijo. Y yo te digo. Ámelo a mí. Sea sincero. Contéstate. Yo sé que usted me ama, pero. Me va a dar una pataca y va a llegar al cielo. Usted no me lo iba a dar a mí. Esa viuda lo miró y dijo. Si lo que tengo es esto. Esto es lo que tengo. Y él le dijo. Ámela a mí primero. El pancito. Ella fue. Los niños llevaron las cenizas. ¿Sabes cuánto es su pan? Es su pancito, hermano. Es su pan caliente. Que tú le metes mantequilla. Es el gil. Y tú sientes. Y ella lo olió. Y el nene. Y dice. Y venga pa' acá. Y fue y se lo dio a ella. Y ese charlatán. Ámela. Y de momento la mira y le dice. La harina no escaseará más en tu casa. El aceite no escaseará. Porque yo te resté. Porque te iba a vender. Oh, no, no, no. Hay alguien así que va a tener que alabar. Y no me voy a llevar. Oh, no, no, no. Alguien de manera diferente. Porque lo que tú has perdido. Es que Dios quiere algo mejor. Ay, yo no sé si usted me entiende o no me entiende. Usted me entiende, iglesia. Esta parte me cuesta decirle. Pero esto la tengo que decir. El problema es que usted lo diga. No es conmigo. Es con Dios. Usted sabe cuánta gente está llorando aquí. Por algo que Dios quitó de tu vida. ¿Cómo va? Por algo que Dios no quiere ya en tu vida. Yo viví una experiencia. Era de este mundo. Es que yo no voy a hacer compra nunca. Y fui con mi hija. Porque íbamos a comprar el asado. Íbamos a comprar un pollito para la suela. Que nos cuida la nena los sábados. Y yo digo, también, mamá. Un pollito. Fuimos a Guay. Y después nos metimos al supermercado. Entonces, pero hermano, yo voy disfrazado. Yo voy en chocón. Yo voy con él. Me pongo una boja. Y yo voy así, tú sabes que ya. Entro por la parte de la nevera. O sea, la parte de la nevera. O sea, la parte de la nevera. O sea, el cálido. Y oigo desde lejos. ¡Pato! No puede ser. No me hagas esto, señor. Y la señora desde allá viene. Yo dije, prendió el train. Ay, Dios del cielo. Y yo estaba atribulado. Aunque no me vea. Que el pastor. Lo que estaba más duro, hermano. ¡Pastor! Dios es Dios mío, señor. Se me pega al lado. Y me dice, fue Dios. Esto es Dios. Tiene que ser Dios. Y yo decía, señor. Pero ¿por qué pasa esta cosa? Que mira como yo estoy. Y ahora todo el mundo mirando. Pero hermano, yo tenía una rinchera. Que aquí ya la gente miraba. Y se fue la luz dos veces. Y todo el mundo miraba a mis pies. ¿Verdad? Un gran cosa impresionante. Yo decía, Dios. Y la señora empieza. Es que yo tengo que decirle. Yo sé que Dios me lo trae. Y yo estaba en la nevera. O sea, que ese frío se empieza a meter. Vamos a ir a frío. Vamos a ir a frío. Y seguía. Y alóndra me miraba. Y yo la diría. Vamos a ir aquí. Y ella empieza llorando. Oye. Yo sé. Sí. Que Dios. Qué bella. Yo sé que fue Dios. Y yo decía. Mi amor, también dime. ¿Qué te sucede? Yo estoy aquí. Y dice, pastor. 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 Sí. Que fue Dios. Yo de momento pegaba un grito. Así me pegaba la pared. El malo. Y dice. Dios. Dile, pastor. Usted tiene que orar por mi ex marido. Es que mire. Es que. Dios. Mi ex marido. Yo tengo un dolor en mi alma. Porque. Él se fue. Y yo le digo. Pues ahí. Ahí yo sentí el dolor. Mi hermanita. No se preocupe. Dios va a bendecir. Tenga fe. Y yo le digo. ¿Desde cuándo usted está viviendo este dolor? ¿Viste? Hace 18 años. Me dieron un gran juego. Esa cara de soledad. No permese. Mira lo que me dice. Él me engañó. Me dejó. Se fue con otras. Me abandonó. Y después volvió. Y después volvió. Y me dejó. Me engañó. Se fue con otras. Se ha casado dos veces. Y tiene tres hijos. Y cuando usted puede orar. Y yo le dije. Sí. 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 No voy a orar. Le dije. Pero antes. Te voy a cantar una canción. A mí me encanta cantar. Yo le dije. Te voy a cantar esta canción. Porque tú tienes que entender qué tipo de hombre tú estás hablable. Una persona que te engañó, que te valorizó, que no sabe quién eres tú, que nunca te dio el lugar que tú debes tener. Debes cantarle esta canción de una mujer que sufrió mucho en la vida. Eso está claro. Una mujer que... Y esa canción tiene revelación. Y esa canción tiene revelación. Y esa canción tiene revelación. Rata de dos patas. Animal rastreo. Escoria de la vida. A deficio, a derecho. ¿Qué rayos tú estás orando? Por un diablo que nunca te valorizó. Aprende a sacudir lo que no es tuyo. Porque Dios tiene algo para ti. Aquí yo le estoy hablando a ti. Es que Dios restó para multiplicar una bendición. No, no, si a ti párate. Y di algo. Y soy yo Dios lo que se fue. Dios me va a traer algo mejor. Dios va... No me dejes solo, iglesia. No me dejes solo. Es que lleve una bendición. Es que Dios no deja lo suyo. Ay, 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 Dios. Orar por un hombre. El diablo ese. Tú no puedes seguir llorando por lo que Dios arrancó. Un día el profeta Saúl estaba orando. Samuel estaba orando por Saúl. Saúl había cometido un asfalto mejor. Se puso a hacer sacrificio sin sacerdote. Y lloró, y lloró, y lloró. Y Dios le dijo lo que yo le voy a decir a alguien aquí hoy. Deja de llorar por lo que yo arranqué de tu vida. Aleluya. Párate firme, que yo tengo algo mejor para ti. ¿Alguien puede decir? Dame conmigo, ¿alguien? ¿Alguien puede decir? Dame conmigo. ¿Usted se acuerda del Corinto cuando yo fui a Argentina? ¿Alguien se acuerda del Corinto en Argentina? Todo lo menor, maestro. Todo lo menor. Los músicos están consagrados. Consagrados. Mis músicos. Joséito. Un pastor, yo llegué a Argentina y cuando me dijo, cántese este Corinto, pastor. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Si puedes creer, te recibirás lo mejor que tienes. Señor, para ti. Que viva la milón. Si tienes fe, dígale al de al lado. Dios tiene algo mejor para ti. Deja de llorar por lo que yo arranqué de tu vida. Dios tiene algo mejor para ti. Dios te va a restaurar. Dios te va a sanar. Y vas a mirarte aquí a un tiempo a ti. Gracias, Dios, que me sacaste de ese lugar. Gracias, Dios, por lo que hiciste conmigo. Lo que le voy a decir ahora es una verdad fundamental en su palabra. Es una verdad que nadie puede romper. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10, dice su poderosa palabra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él le da semilla a quien? El que siembra. Al que siembra. Y le da pan a quien? A quien le da pan a quien? Al que come. Y proveerá, diga conmigo, proveerá y multiplicará. ¿Cómo que es la cementera? ¿Aquí sabes lo que es la cementera? ¿Dónde están las semillas? Tú metes la mano y están las semillas. Tú metes la mano y están las semillas. Vete las alas. Las semillas. De momento, cuando tú no sabes sembrar, tú metes la mano y ya no hay semillas. Te las comiste. Pero cuando tú vas a ofrecer la bendición, viene la bendición. Tú metes la mano y Dios bendice. Tú metes la mano y Dios bendice. Tú metes la mano y Dios bendice. Pero la verdad que está ahí establecida consiste en la realidad del reino de los cielos. Tú tienes que sembrar para cosechar. Tú tienes que perder para recibir. Tú tienes que dar para ser bendecido. No estoy hablando de ofrendas de dinero. No estoy hablando de eso. Te estoy hablando en el concepto completo de entender que algo que sientes que todo es porque Dios te va a dar algo mejor. Esa verdad es un entendimiento. El viernes yo di parte del testimonio aquí. Hoy lo voy a dar completo. Y más por las personas que están afuera. Cuando María viva el huracán. Las marías son difíciles, hermano. Digo, no, no, la María de aquí no es muy bella. Pero el huracán María fue terrible. Nosotros estábamos en Caguas. Aquí usted sabe que perdimos la parte de atrás completo. Esto que ya reconstruimos, gracias a Dios, lo habíamos perdido la parte de atrás también. En Caguas, pues tuvimos un problema de, ¿cómo se llama? La subestación. La subestación. Nosotros tenemos una subestación que hace como 12 años atrás nos costó casi 50 mil dólares. Eso es algo bien especializado. Tiene que haber ingenieros para que conecten. Y es una electricidad especial. Todas esas cosas. La cuestión fue que cuando María vino, arrancó los cables en pedazos. Uno de los postes se fue de lado, el otro se cayó. Y todo lo que estaba allí conectado se fue yendo, se fue yendo, se fue rompiendo. Todo estaba en el suelo. Así que por los últimos años, un año y tres meses, yo he llevado la iglesia de Caguas con una generadora eléctrica. El único problema era que era la generadora eléctrica que tenía Noé en el arca. Tiene como 400 años más. Y esa generadora eléctrica me hizo pasar muchos problemas. Cada vez que yo llego al culto, yo pongo un ángel. Dios, Dios aguanta hasta que termine el culto. Pero Dios ha sido fiel. La cuestión es que no podemos seguir así. Porque allí hay muchas unidades de aire. Los domingos se están metiendo casi 400 y 500 personas. Y es tremendo. Dios, el navio ha viento en Caguas maravilloso. Estamos viendo la gloria de Dios. Y de momento yo dije, Dios, vamos a arreglar esto. Hace como cuatro meses llamamos a una persona que viniera. Hice un examen, chequeó. Ya he hecho como una seriedad. Un tipo que yo, este tipo de... Terminó y de momento me dice, 24 mil dólares. Y dije, yo, yo, no te he perdido a tu mujer. Te veas, está mal, está mal, te veas. Ya te acuerdas. Y yo dije, no, vamos a arreglar esto. Un poquito grave. La iglesia está sosteniendo familia, guardando gente, está ayudando. Yo no puedo gastar eso. Empiezo a orar y digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hace como dos meses atrás viene otro mal. Y nos da, nos dice, mire, yo los voy a ayudar. Yo los voy a ayudar. Trabaja mi energía eléctrica. Yo consigo las cosas nuevas. Y yo, usted es el hombre. Usted es el hombre. De momento trae estimado 18 mil dólares. Y yo, tú no eres el hombre. Tampoco es tu mía. Porque tampoco voy a pagar 18 mil dólares. No me da la gana. No me da la gana. Por culpa de María, voy a pagar 18 mil dólares. Hace como dos meses atrás a la iglesia de nosotros, Carolina. Todavía no ha entrado a la iglesia. Es un hermano que es el pozo de una pastora en nuestra iglesia. Pero él se fue. Y no quería entrar. Pero siempre, es un único demonio. Que nos ayuda de lejos. Usted entiende lo que le digo, ¿verdad? Y ese hermano. Ay, Dios mío. Es negro. Es negro. Y yo sé, el negro va allá y mira eso. Cagámoslo hoy aquí. Pero tiene 83 años, hermano. Pero mire, está más duro que un pueblo. Es un hombre mejor que tan duro. Están duro donde le sirvieron, está duro. Parece que mi familia va allá. Y yo, Dios mío. Y yo, Dios mío, es negro, hermano. Es que vamos a jesgarle esto, japito. Y yo, Dios mío, pero es que tú puedes, es tú no eres pedito, ingeniero electricista. No, pues yo tengo un amigo mío. Y yo, mi amigo, tú. Ah, sí. Cuando vino, vino como de coentas. Dios, ¿qué estás haciendo, Jehová? Pero nada, ya vine. Pero aquel sí está departado. Él viene acá. Y ya viene, ya viene. No, eso, ya. Eso lo vamos a arreglar. Ya va a ver. Cable. Los tensores. ¿Dónde están? En el suelo. Pues los vamos a salvar. A veces lo que tú desechas, Dios, lo levanta. ¿Cierto? Los vamos a salvar. Y esto, los vamos a salvar también. Empezó a hacer números. Los cables. Con todo. Su morra. Estoy digo, está bien. Mire, pastor. Se lo voy a dejar por 7.935. 4 años más. Etero, hombre. Yo no lo besé, porque sus viejos, no da un beso, sus viejos de esos te matan. Que saca un pachete y te matan. Pero, sí, porque yo no entiendo, tú sabes. Y me dice, ya, Dios mío. ¿Qué es, hombre? Gracias, negro. Pero, vamos. Está mensado que viene. Y yo le digo, Dios, qué bueno tú eres. Pero, la semana pasada, además de las personas que me daban, dos personas cayeron en una desgracia tremenda en nuestra iglesia económica. Y Dios me dice, tú le vas a dar a esa persona una ofrenda especial. Y yo le dije, ¿cuán especial? Me pregunté, usted va a cogerlo, va a ser por esta cantidad, no se la voy a decir. Yo le dije, Dios, tú chequeaste la chequera. Porque esa cantidad es grande. Y yo le dije, sí, sí, hácelo. Yo fui, se la di. Bueno, que Dios me lo latiga. Dios me lo usa, es un cielo maravilloso de Dios. Que siempre ha sido fiel a la casa de Dios, con sus diezmos, frente, todo siempre ha sido fiel. Y yo le dije, bueno, señor. Pero entonces, el domingo estoy predicando y se me para una vida ahí de frente. Venga, frente a los cultos, usted siempre se sale por ahí atrás. Y me dice, ese que está al frente lo vas a bendecir también. A los de atrás no le den nada, pero a los de frente sí. Es bromeando, es grande bromeando. Yo sé que esto mojaba, está todo lleno. Está bien. Y de momento, hermano, me dice, digo, a esa mujer, cuando yo pido. Esa mujer la había perdido de trabajo, yo no lo sabía. Se había quedado sin trabajo. Tiene su esposo encamado. Casi no tenía ni para comer, ni para medicina. Y Dios me dice, ay, me invito. Me dice la cantidad. Y yo dije, Dios. Tú estás haciendo que mi corazón, digo, estoy como la novela de Liv. Eso me rata, me lleva, me rata, me rata, me rata, me rata. ¿Qué tú me vas a hacer conmigo, Dios? ¿Qué me vas a hacer conmigo? Me estás llevando al final. Pero nada, dice, che, que tú eres mi hermana, no hay problema. Ay, los hermanos me abrazaron, me besaron. El pastor no lo haga. Y le digo, venga, venga, que te quita el cheque. Venga, lejos. Si tú supieras lo que más costó, no le voy a ir. Y le dije, amén, señor, gracias. Tú eres un Dios bueno. Te bendigo en el nombre de Jesús. De momento, yo se lo dije a mi iglesia. Yo soy contable. Y a él se lo dije. Yo estaba en finanzas. Yo no tengo que bregar con el dinero en el efectivo. Pero soy el que llevo la chequera. Porque yo soy el que firmo los cheques. Y si tú fuérmelo los cheques, en tu nombre ahí está tu testimonio. Así que yo, por costumbre, porque me gusta, cada tres días, hago un conteo de la contabilidad completa, chequeo, reviso, miro todo, los chequeo. Siempre me había cuadrado, siempre me había cuadrado, siempre. Y este me pasó algo. No cuadraba. Y yo digo, Dios, pero ¿qué pasa? Vuelvo otra vez. Tiro otra vez. No cuadraba. Un hijo bueno. Era que era dinero a favor de nosotros. Fíjate, no me estoy diciendo nada mal. Le dije, Dios, no me estoy diciendo nada mal. Pero está raro. De momento, yo te la me acordé. Los cheques en tránsito. O sea, que los cheques en tránsito, los cheques que tú tiraste, que no se ha cobrado, tú lo tienes acá. Pero no aparece allá. No, 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 déjame llamar al banco, llamar al banco. No, está todo, está todo. Los cheques en tránsito han sido cobrados. Todos los gastos, todos los gastos están cobrados. Todo está así puesto. Y yo dije, Dios mío. Voy a esperar hasta el 28. Porque el 28 me lo va a dar seguro. No hice cheques los últimos tres días. No toqué nada. Y dije, Dios, ya, ahora sí. Yo sé que va a cuadrar al perro. Cuadro, cuadro. Y de momento lo mismo. Llamo al banco y le digo, ustedes tienen esta cantidad. Porque yo tengo una aplicación que me dice la cantidad del banco. Ustedes tienen esta cantidad segura en el banco. Me dice, sí, eso está ahí. ¿Desde cuándo? Hace más o menos dos semanas. Y yo le dije, Dios, gracias. Y yo le dije, gracias. No voy a abundar, le digo. No voy a abundar. Y le dije, Dios, gracias. Yo sé que usted se va a reír. El descuadre está. El dinero está. El dinero entró. No sé de dónde. No sé quién lo puso. Fueron siete mil novecientos cincuenta dólares. ¿Usted sabe cuánto me costó la subjetación a mí? Veinticinco pesitos. Porque cuando Dios resta, es que va a multiplicar. ¿Alguien puede llamar a Dios en esta casa? ¿Alguien podría decir gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Usted está listo para su bendición, iglesia? Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momentito. Tengo que decirte algo. Escúchame. Cuando tú veas que Dios te quita algo. No, Dios. Hay gente y hay personas que Dios va a quitar de tu lado porque nunca pudieron valorizarte. Ni entendieron lo que tú eras tan maravilloso. Hay gente que Dios te la va a arrancar, te la va a quitar. Porque no valían la pena a tu lado. Y es mejor que se vaya. A uno le duele. Le duele por un tiempo. Y si tú dices, pide, no puedo vivir sin él. Vas a poder vivir, vas a poder vivir. Yo estoy seguro. Es que no quiero comer. No vas a comer esto. Después te vas a comer. Y va a pasar algo glorioso. De momento te lo encuentras un año después. Y cuando tú lo ves, mira que es el mismo más feo. De esa cosa yo estaba en coraje. ¿Qué le vas a gastar los chichos con los chichos de lo que tiene? Lo que pasa ahora, tú no lo entiendes. Pero lo vas a entender después. La obra que Dios quiere hacer en tu vida, no la podía hacer con esa persona al lado de tu vida. Por eso Dios tuvo que arrancarla. Quitarla. Quitarla. Porque ella solo sirvió para restarte lo que no sabía era que Dios iba a multiplicarte. ¿Qué está conmigo, iglesia? Voy a declarar palabra. Voy a declarar palabra para ti. Si cuando lo digas, tú dices amén. Eso depende de ti. Vienen los mejores tiempos de tu vida. Vienen los mejores tiempos de tu vida. Dios traerá mucho más de lo que se llevó. Necesito que entiendas. Deja de llorar. Tú hiciste muchas cosas. Pero yo te voy a decir algo. Escúchame. Escúchame. Hiciste mucho dinero. Hiciste mucho negocio. Hiciste muchas bendiciones. El dinero te puede dar el poder para comprar una casa. Pero nada más te dará el poder para tener un hogar. Un hogar tú lo tienes con quien amas. Un hogar tú lo tienes con quien te respeta. Un hogar tú lo tienes con quien te bendice. Ese es un hogar. El dinero te puede dar la autoridad para pagarle al médico. Pero no te puede dar sanidad. Yo necesito que tú entiendas. A lo mejor era que tu visión estaba demasiado marcada en la bendición que Dios te había dado. Perdiendo la visión del Dios que te dio la bendición. Y Dios restó para ahora multiplicar. Dios te dijo a ti hoy. A los que pasaron al frente ahorita. Voy a quitar el dolor de tu herida. Va a estar ahí en forma de cicatriz. Para que nunca te olvides. Nunca te olvides. Nunca olvides. Lo que yo hice contigo. Cómo te sané. Cómo te levanté. Cómo te bendije. En medio del dolor. Dios te está preparando para un nuevo capítulo en tu vida, iglesia. Los otros días yo le dije a ustedes. Hay momentos que hay que abrir el libro. De los recuerdos. Y leer lo que viviste o sufriste. Hay momentos que hay que pasar la página. ¿Cuándo dijeron amén? Amén. Pero te digo al tercero. Esto es para un grupito. Hay momentos que tienes que arrancar esa página. Y nunca más volverla a leerla. Yo quiero hacer una invitación a mi iglesia linda, preciosa y hermosa. Los que han sentido hoy. Que el diablo le ha arrestado. Que le quitó. Que arrancó. Yo sé que yo hice un llamado ahorita. Pero fue diferente. El llamado diferente era lo que tenían sus almas en pedacitos. Que embarataban. Y aquí estaban delante. Llorando delante de Dios. Sin esperanza. Sin fuerza. Pero dieron el paso. En fe. Ahora yo estoy llamando. A los que le han restado bendiciones en su vida. A los que el enemigo le quitó cosas. Pero el enemigo no tenía poder sobre ti. Fue Dios quien nos permitió. Porque esa persona. Esa situación. Ese negocio. Ese enredo donde tú estabas. Estaba quitándote la vida. Estaba rompiéndote el alma. Estaba destrozando tu ser. Por eso es necesario que tú le digas a Dios hoy. Señor. Ayúdame. Devuélveme lo que es el enemigo. Perdón. O entonces llévame por un nuevo camino. Hay gente que ha venido a mi oficina llorando. Pastor yo no puedo olvidar a esa persona. No la puedo olvidar. Yo le digo dos cosas para no ocurrir. La primera. Dios cambia el corazón de esa persona. Y mañana te dice que te ama. Te adora. Y que va a cambiar. Y tú la ves con la segunda. O la segunda. ¿Cuál es la segunda, Pastor? Jamás la volverás a amar. Dios va a ser sobre ti así. Y jamás, 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 no volverás a amar. Yo quiero que usted venga a mi iglesia linda. Cualquier persona que haya sentido que haya una perdida. Perdida. Dios no lo hizo para que te perdieran. Sino, Él va a multiplicar tu bendición. Él va a multiplicar tu bendición. Van a pasar cosas muy lindas. Va a haber sanidades. Va a haber bendiciones. Dios va a orar. A pesar del dolor que todavía siente. La mañana te levanta. Ya verás, mi amor. Yo he pasado por ese lugar. Lo verás. Te lo puedo decir con seguridad. Mira, hace 10 años atrás. Cuando yo me quedé solo. En medio de un dolor muy grande. Porque sufrí un divorcio. Fue muy duro para mí. Fue muy duro. Porque la gente me juzgaba. Por algo que ellos no sabían que yo había vivido. Ellos no sabían lo que yo había pasado. Y no voy a hablar nada de mal de nadie. Mi lengua no está para hablar mal de nadie. De nadie. Yo bendigo a todos los que pasaron por mi vida. Pero lo que más me doyó, ¿sabes lo que fue? Que gente que yo había levantado, sanado. Gente que yo había sacado del lodo. Gente que había cometido pecado. Me juzgaron. Y me señalaron. Pecador. Me destruyeron. Me acabaron. Me aniquilaron. Y caí en una depresión tan y tan y tan profunda, hermano. Que por tres días no me bañé. Me entró un pichón de cerdos de puerto. No, no, no me bañé. Simplemente caí. Estaba en mi casa así, mire, mirando por una ventana. Y recuerdo la voz de Dios que me dijo, hoy vas a ir a Plaza Carolina. No, Plaza de las Américas. Yo le dije, qué lindo. Plaza de las Américas, ¿para qué? Si yo no quiero ver a nadie. Yo lo que quiero es desaparecer. Yo me quiero frío. Le dijo Dios, vas a ir hoy al plazo. Le dije, pues sabes que sí voy a ir. Porque te voy a obedecer. Pero fue como me dé la gana. El peor maón. Yo nunca he sabido manchar. Pero el peor maón que tenía yo que me hacía un mascado. Una chancleta que apestaban a José Ingenio. Una cosa horrible. Tenía la barba por acá. Una camisa toda esbaratada. Y fui por clase. Yo veía a la gente hablando. Le dije, para esto me trajiste. Le dije, para esto me trajiste. Para que se burlaran más de mí. Para que me señalaran más. Y de momento en una tienda que había, Klopman. ¿Alguien se acuerda de Klopman? ¿Se acuerda de Klopman? Sale un señor gritando de allá. ¡Pato Ricky! ¡Pato Ricky! Le dije, loco del diablo este. ¡Venga acá! ¡Entre, entre! Y yo le dije, ¿usted me está viendo? Yo voy a entrar a Klopman. Vestido como estoy sucio. Sin bañarme, sin afeitarme. Me dice, ¡entre! Yo soy el gerente. Me llevó a su oficina. Me miró a los ojos y me dijo. Escúcheme bien. Hace dos años mi matrimonio estaba roto. Y una predica suya salvó mi matrimonio. ¡Pastor, luche! Porque Dios lo va a levantar a usted. Dios lo va a levantar a usted. Yo no sé a quién yo le estoy hablando ahora. Pero si tú estás de lo que estás siendo levantado. Proclama bendición sobre ti. Hoy no se entiende. Hoy no se comprende. Gracias, Moncho. Este es un hijo mío. Hoy no se sabe lo que tú estás pasando y viviendo. Hoy duele mucho. Te amo, Dios. Es bien difícil. Vivir el dolor de sentir roto tu vida. Es muy duro. Pero hoy yo te puedo decir que Dios cambió mi lamento. Estoy viviendo una felicidad, una bendición. Nosotros días mi hija me dijo. Estaba viendo una boda y le preguntó a la mamá. ¿Verdad? Le preguntó. Digo, mami, ¿qué es eso? Dice que la gente que se ama, ¿no? ¿Se casan? Y ella vino donde a mí y me dijo. Papá, ¿tú te quieres casar conmigo? Y yo dije, ¿qué? Yo oré como un sangra, mi hermano. Estuve llorando. Morí medio. Estuve llorando. Y Dios, qué capacidad de sanar mi herida. Yo te digo a ti, a ti, a ti. A los que me están escuchando allá afuera. Dios va a sanar tu herida. Te está hablando un sobreviviente. No te está hablando alguien que oyó una historia. Te estoy hablando de mi vida. Levántate. ¿Te acuerdas la que cantan ahorita? ¿Te acuerdas? Sí. Te póname el sonido al maestro Jesús. Véngase mi coro bello. Escúchete pedacito de esta canción, nada más. Solamente un pedacito. Dice así. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Y yo te seguiré siempre. Te lo decimos así, suavecito. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Y todo lo haces nuevo. Y yo te seguiré siempre. Bastante te afligiré. Ya no te afligiré más. Hay un día que Dios dice, hasta aquí. Y ese amanecer se acerca a tu vida. Yo te creo, yo te creo, yo te creo. Diga la iglesia. Él lo hace nuevo. Él lo hace nuevo. Él lo hace nuevo. Él lo hace nuevo. Hoy todo lo haces nuevo. Hoy, yo te seguiré siempre. Tú me estás diciendo que no. En tu espíritu hay un dolor grande. Esa mujer que está detrás de ti. Te dijeron que tiene un cáncer, que no. ¿Cuántas personas la tiene en el mundo? Lo que tú tienes que... Ahora me confío a once. Once personas en el mundo tiene el cáncer que ella tiene. Se supone que ella estuviera muerta. Lleva los médicos. Yo creo que se han muerto los médicos. Y ella sigue parada. ¿Tú sabes qué? Ella se paró y le dijo al médico y le dijo al cáncer. Yo le sirvo un Dios de poder. Yo le sirvo un Dios de poder. Y el Dios que restaura, te va a levantar, te va a sanar, te va a bendecir. Yo no le sirvo por ti es Dios. Dice mi iglesia, díselo. No, no haces nuevo. No, no haces nuevo. Yo te seguiré. Yo voy a llorar. Solamente cree. Porque para el que cree, todo es así. Toda esa gente bella que nos está viendo por allá, que Dios me lo bendiga a todos. Allá en YouTube, que Dios lo bendiga a todos. Pero levanta. Déjate llorar. La vida, la vida pasa muy rápido. Eso que tú tienes aquí en el campo son canas, ¿sabes? Porque el tiempo se estrella. Y el día que viviste amargado, enojado, llorando, fue un día que perdió tu hijo, tu hija, decirle, te quiero, te amo, te necesito. Aprovecha el tiempo. Déjenos de más. Echando sobre él toda vuestra ansiedad. Porque él tiene cuidado de nosotros. Dios de los cielos, maravilloso, Señor, tu espíritu se ha paseado por la casa. Sé que has tocado vida. Sé que has sanado vida. Algunos no saben que cuando vayan a chequearse la herida esta noche, lo que habrá solo será una cicatriz. A algunos le han abierto camino grande, poderoso, glorioso y maravilloso. A los que le restaste, le vas a multiplicar. Ha llegado a la hora de sanar, de ser bendecido y de ser libertado. Este es tu cuerpo, Dios. Los que han sufrido, los que han pasado, los que han llorado, los que han vivido la angustia. En ti ellos han creído. Iglesia, diga conmigo, Señor Jesús, tengo que darte gracia por lo que se fue. Y abro mi corazón a ti para decirte que te amo. Cristo, entra en mi corazón. Sana esta herida y libértame de lo que me hace daño. Yo declaro que soy tu Hijo y mi nombre está escrito en el Libro de la Vida. Y declaro que lo que el enemigo me robó va a ser multiplicado. Si ustedes pueden dar el mejor aplauso a Dios de esa hermana. Usted se puede decir que me dé un abrazo al que sea lo suyo. Díganle que lo ame. Díganle que Dios tiene algo grande para ti. Que viene bendición, que viene sanidad.